muy buenas tardes bienvenidos un día más al canal y bueno pues bitcoin muy muy correcto un día bastante bastante bueno ahora vamos a ver qué cosas positivas empezamos a ver ya cosa que es buena vamos a ver el tema del dinero vacío muchas veces he hablado de ese dinero vacío es decir cuando en qué punto nos hallamos para que haya una corrección muy fuerte y cuando podemos detectar un poco de aquella manera de aquella manera porque no siempre es detectable que puede haber una corrección muy fuerte en base a ese dinero vacío que significa dinero vacío pues cuando el precio ha subido pero sin que entretenido ahora lo explico porque eso es súper súper importante vamos a ver el tema de trading view que tenéis hay un poquito de lío y un poquito de acciones tokenizadas también aparte de evidentemente sobre todo nuestro querido amigo bitcoin así que comenzamos suscríbete y dale a la campanita pues eso suscríbete y dale a la campanita y digo me han atacado los mongolos una vez está en el código es que es que yo no sé me están machacando la página web de los cursos me la está están atacando me para papá papá y sobre todo es de aquí de las y psc 66 87 81 de mongolia dice que usted lo amator muy bueno no lo sé pero seguramente será alguien que esté debajo detrás de una máscara etcétera etcétera y no sé que ni siquiera esté en mongolia que no es que sean mongolos por los de mongolia sino porque son mongolos los que entran porque tengo una serie de cositas de seguridad que eso lo que quiero pueden entrar evidentemente el que sabe estos son pues cómo decirlo estos pequeños cabroncetes que van a ver si te fastidian la web y se te la secuestran para que le pagues en cripto y evidentemente ya podéis secuestrar la web que queréis porque yo no voy a dar un duro para eso tengo las copias de seguridad pero bueno qué le vamos a hacer esto es lo que hay los mongolos intentando hacer mongoladas igual que bitcoin y en bitcoin e ando de bueno primero vamos a aclarar el tema de los planes que dan tres días y 13 horas que estáis preguntando cuánto tiempo nos queda 13 días y 13 horas para el que quiera acoger la oferta del black friday tanto de trading view como del curso del curso está ahí esa oferta también tenéis a icon con que era yo ya ni me acuerdo fijaos que fijaos fijaos lo bien que vendió mis propios cursos manda narices está la del black friday a vale si ésta tenía tiene seis meses del canal vip vale seis meses en el canal vip a la cárcel lo que es el curso una clase particular one to one para nosotros el canal vip de seis meses gratis y además bueno pues luego el canal también del curso lo que sería la parte privada de los alumnos y los webinar que hacemos jueves y jueves no pues sólo digo webinar en los planes del black friday de trading view evidentemente si vais a juntar los cinco a este tenéis este vale el de 599 al año bueno ahora es una oferta que hay que es un con un descuento vale no es ésta porque ahora como yo ya yo ya lo tengo copiada pues en realidad este precio 280 y pico dólares vale es lo que vale la oferta del este pero descubra nuestras ofertas vamos a darle aquí ahora ahora y bebeis 288 ya estabais alguno acojonado diciendo bueno 288 dólares es la la premium es que aunque sea entre dos vale la pena ya os lo digo desde ya son 13 meses vale no es un año 13 meses más un más semés qué pasaría yo ahora mismo podría cogerla yo ya yo lo pagué antes de ayer vale podría volver a cogerla qué pasa me dice le quedan 419 días en el plan actual premium estos días restantes se traspasaron al nuevo plan de este modo su plan premium tendrá una duración de 814 días una vez efectuada la compra si yo puedo volver a aprovechar esta compra vale y tener tres años casi una barbaridad pero bueno de momento con los 419 días que me quedan yo voy acumulando es decir que el año que viene vale para lo digo porque era una duda que parece ser que había en algunos de los grupos que están formando os lo digo a todos porque hay gente en el canal de discord se están formando grupos de a 5 porque está esta opción te deja tener 5 personas dentro hasta hasta 5 dispositivos a la vez vale entonces se juntan 5 personas lo pagan entre 5 y son a 51 con 20 dólares creo que le salía cada uno lo pagan en euros pero bueno depende de donde estés en qué parte del mundo mundial estés entonces qué pasa el año que viene cuando llegue la oferta del black friday pues la vuelves a coger y te suman otra vez 13 meses y al final pues yo siempre voy a que siempre tengo días de mal voy acumulando aquí días pues bueno pues guay en vez de 365 más los 30 que son 395 pues tengo 419 pues bueno pues pues guay pues esos días que vas acumulando entonces el año que viene volveré a acumular otros 30 y tantos días son los que sean porque los acumulo no importa pero si se puede volver a cogerla no te van a obligar a coger una de 600 y tal a mí si mañana me dicen bueno pues una vez que termines tu plan no puedes coger el black friday pues yo me volvería a la pro plus vale que está muy bien pagas 179 pagos con esta oferta o 359 con la normal y ya está o la pro vale eso es suficiente lo importante es poder tener los skills necesarios y que todos los indicadores que con los que puedas trabajar está bien vale cualquiera de las tres es buena pero claro en este caso porque hablo de la premium porque si sois varios a partir de 23 os sale muy bien de precio y si sois 5 ni os cuento y los que ya lleváis tiempo porque lo de los grupos de 5 en el canal ya lleva y tres grupos creados en el que en el normal ya hay otro grupo creado también es algo que ya llevan tiempo pero como ya llevan como seis meses vale con esa suscripción y dicen y ahora qué pasaría pues que vas a tener eso te lo pasan los los seis los meses que tenías te lo pasan a ésta te lo acumulan a los 365 días nuevos que coges y cuando dentro de ese tiempo pues podrás volver a esta oferta y demás vale puede variar un poco la oferta o algo pero vamos que la verdad que todos los años lo hacen y es una maravilla hay que aprovecharlo porque viene muy bien tener la herramienta correcta para trabajar es lo mejor lo tenéis luego también inclusive en el móvil y oye pues fantástico y cualquiera de las versiones buenas york a ver si me dices cuál te cogerías tú pues a partir si es para uno para ti solo vale yo creo que pro plus pro plus porque es que si no no puedes tener así hay una serie de cosas que no puedes tener vale pero vamos que con la pro es suficiente eso ya lo digo pero bueno es un es un poquito más la pro plus y no hace poco sea de 108 a 179 yo digo que por la diferencia de las cosas que tiene vale la pena yo si a mí me obligaran a luego coger otra cosa yo digo podría puedo pasar a la versión anterior sin ningún problema y ya está vale o sea que bueno en fin pero a partir del 16 de enero del 23 yo tengo pago hasta el 16 de enero del 23 imaginaros hasta 23 madre mía donde estaremos en fin aquí lo aquí os lo dejo para espero que las dudas se hayan resuelto y si no pues me lo ponéis y lo voy a vuelvo a decir lo voy a estar diciendo estos días voy a estar machacándose un poquito estos días para que lo aproveche porque creo que hay que aprovecharlo además como donde está con mi link pues oye mi link de referido no es que me den nada una chorrada de monedas que luego me valen para pagar un mes a lo mejor suelto y cosas de esas vale no no me da nada más no es algo que sea que sea interesante pero creo que sí es interesante para para la comunidad que tengáis una herramienta que sea adecuada bien dicho esto vamos a bitcoin bueno de momento el movimiento de hoy vale esto estamos en bitcoin vainas en cuatro horas vamos a hacer una pequeña limpieza vamos a hacer una pequeña limpieza porque como ya sabemos que estamos dentro de este canal vamos a quitar esa línea no porque la quiero bueno si la vamos a quitar así ahora la dibujo esto fuera toda esta resistencia la vamos a quitar bueno esta no esta es importante este tp2 ya lo podemos quitar este golden pocket ya no es golden pocket en realidad este lo podemos quitar porque tenemos la línea horizontal el canal este canal cuña eso no lo vamos a quitar de momento lo vamos a dejar vale lo que es esta zona que ahora mismo es una resistencia era un soporte ahora mismo está haciéndonos de resistencia hoy de momento lo vamos a dejar y bueno ya lo tenemos un poquito más limpio tenemos ahí nuestros objetivos vale vamos a ver bueno la línea que decía yo aquí vale que era esta de aquí aquí veis que el precio había subido y sin embargo en el rsi habíamos bajado vale esto es un punto importante vale porque porque ahora en cuatro horas podemos ir y ver qué de aquí aquí el precio bajo aunque el cierre es horizontal pero sin embargo el rsi vale está hacia arriba entonces a ver que vea yo una cosa por aquí qué significa eso pues que tenemos una divergencia en el precio ya son empieza a ser una divergencia positiva vale que ya esto empieza a subir aunque ha habido momentos que inclusive estaba estaba descendiendo vale porque de aquí aquí al precio ha extendido mucho y sin embargo esto estaba subiendo entonces empezar empezamos a ver divergencias positivas vale esto es súper importante porque nos habla de paradigmas ya de parada en la en lo que es la caída puede ser esto ya un doble suelo ahí ya lo preguntaba y digo es que todavía es muy pronto para verlo de momento y así puede empezar a verse que es posible es posible es posible que sea un doble suelo junto a esas divergencias está bien hemos roto en cuatro horas esta tendencia vale que había que romper incluso si se ha hecho el pulvada que empieza a trabajar vale vamos a ver si ahora es capaz de seguir acumulando y seguir creciendo pero 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 hoy pero qué pasa qué pasa en en diario vale en diario tenemos esta línea de tendencia que es la que tenemos que machacar vamos a ampliarlo vale esta línea de tendencia desde este punto está ahí puede separar bueno más o menos ahí tampoco vamos a hacerlo tenemos estos mínimos toque y toque tenemos estos máximos toque y toque y es la que necesitamos que mañana hay un impulso que nos lleve si es posible a tocar la línea de tendencia o quedarse al lado de ella para luego intentar romperla hacer pullback a la media de 50 y luego seguir luego tenemos esta otra vale que es la que genera ya canal paralelo que se podría perder es lo que a mí no me mola el texto este tipo de canales que se ven de esta forma vale pero bueno de momento lo importante vamos a ir paso a paso si ésta es capaz de venirse y luego en un par de días romper puede ser que ésta se rompa con bastante facilidad porque digo esto que se rompa con bastante facilidad pero vamos a verlo aquí porque este máximo que tomamos es un mínimo anterior vale eso es un mínimo está por debajo de esta zona entonces la realmente importante aunque la pegamos así vale pero esto bueno en un largo plazo de tiempo puede ser importante es ésta vale pues el máximo del que partimos entonces más de 10 donde tiramos la línea de tendencia está anterior es inferior quiere decir eso que es menos importante no pero es que es importante a mucho más largo plazo vale en caso de no romper una vez que subamos por aquí no romper y necesitar bajar entonces sí que sería muy muy importante igual que pasó en este canal enorme que hicimos desde el año pasado hasta el verano vale todo este canal fue fue un suplicio recordar cuando lo pasamos aquí a lo tonto vale que hizo este esta tontería vale y esta tontería que hay aquí en diario en diario es muy 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 parecida si os fijáis a lo que estamos haciendo en cuatro horas vale es romper y tontear aquí luego de guarrear guarrear vale para luego en cualquier momento hacer boom pero a lo mejor antes de hacer boom necesita bajar y tocar esto es súper importante porque puede hacerlo fijaros que esta vez veis que estuvo guarreando y al final bajó tocó que además decíamos cago en la leche como vuelve a entrar ya sí que nos vamos y bueno yo decía va a entrar mi rose line los 28.750 que no entró se me quedó el cabrón que está ahí un poquito pillado pero luego salió disparado y que es posible vale que en cuatro horas sea lo que aquí puede puede venir a hacer pam y luego salir rebotado como una como una loca ya veremos vale yo soy más partidario ya sabéis de poquito a poquito paso a paso partido partido como dice el cholo no soy de la liga de madrid en los emociones soy del fútbol punto entonces bueno esto es lo que esto lo que tenemos ahora mismo con bitcoin vamos a ver si es capaz la vela de cuatro horas que tiene que cerrar ahora es importante es bastante importante pero me interesa más el cierre diario porque tenemos una vela diaria que bueno no es que sea una maravilla pero no está mal no está mal cuanto más arriba evidentemente más potente va a ser la vela está al borde de esta zona de resistencia actual vamos a bueno ni la voy a cambiar sabemos que aunque está en verde es roja es una zona de resistencia a ver si es capaz mañana de pum va a hacer otra vela verde y pasarla por lo menos eso ya no pido nada más eso sería algo bastante bastante ideal bien y bueno pues terminar de hacer esta está el pase a la parte superior de la de la cuña bien etéreo ha tenido un día muy muy bueno de hecho hasta hace un rato hasta tocando la media de 200 ha pasado paso la de 50 viene a apoyarse parece otra vez a la de 50 para luego intentar volver a atacar la de 200 que es como debe de como debe ser le han dicho de chavalote que aquí de una vela te has pasado todas las medias y no nos ha retesteado pues bueno que lo que tiene que hacer retestear es lo mismo que en bitcoin vale aquí parece casi casi que ya ha hecho el test de esta zona de soporte pero sin embargo bitcoin que mucho decían que no esta es la zona que quiere testear en realidad vale la zona que decimos de 53 vamos a verlo aquí muy bonito la zona de 53 vale este cruce aquí amarillo y el rojo la zona 53 es la que hay que retestear y no podría ser que la pierda y se venga a la de 45 y se venga a la de 40 que si no podría ser pues claro que podría ser ojo con esto yo no digo que se vaya a ser vale solo me preguntan puede ser que sí que claro o sea cuando entras en un mercado en el que tú inviertes un dinero en el que hay va y vienes en el que hay noticias en el que la economía se va a la mierda el mundo explota yo que sé y más en un mundo en el que lo max se tira un pedo y se va todo el carajo pues oye tenéis que tener siempre salvaguardado esto y porque lo porque vuelvo también otra vez a insistir en esto porque no digas nunca de aquí no va a bajar porque no es verdad es mentira puede bajar entonces tenerlo muy en cuenta lo digo para los que hacéis futuros y los calentas demasiado yo ahora mismo yo ahora mismo vale si yo entro en un futuro yo os aseguro que mi liquidación está por debajo de este soporte de toda esta zona normalmente va a estar aquí abajo vale ahora un punto bastante majete es por debajo de 24.000 vale por debajo de esta zona 24.000 por qué porque el precio medio de compra de todos los tiempos mundos mundiales de bitcoin vale está en ese precio entonces me han dicho me habéis preguntado más a alguien que me mandó un dibujo al correo electrónico puede que haga esto si puede hacerlo perfectamente es un canal únete a la mejor comunidad de quinto monedas es que tengo a mi nieta y dice compra el curso de mi abuelo suscríbete y dale a la campanita dímelo dímelo jimena dime suscríbete y dale a la campanita díselo tú díselo tú suscríbete y dale a la campanita díselo tú ole y el curso de mi abuelo es mejor a ver el curso de la escuela es mejor toma ya lo tengo en directo a mí niña me estaba me están poniendo aquí un teléfono y yo digo que está pasando y bueno pues que las videoconferencias esto es lo maravilloso de la de utilizar bien de utilizar correctamente la tecnología bueno por donde íbamos que la loca de los penes me ha me ha distraído bien pues eso puede hacer esto pues sí podría hacerlo podría entrar en un canal lateral brutal gigantesco a ver yo no veo que es el momento de mercado porque porque tenemos que tener en cuenta que inclusive este momento en el que estamos ahora es diferente hasta que hasta el momento en el que hemos llegado aquí es diferente hay más jugadores del mercado hay diferentes jugadores del mercado se han aprobado de tf está siendo está habiendo una bomba en general vamos hasta hasta tenemos anuncios en la tele de quinto moneda o sea eso eso no de verdad es que hace el año pasado el año pasado y el anterior bueno y el anterior ni ya no cuento eso era un sueño ver aquí en la televisión en españa un anuncio de quinto moneda yo cuando vi el de ayer no lo había visto yo sabía que estaba rolando pero todavía no lo había visto ayer vi el anuncio de de cripto.com se me subió digo todo se me subió todo sea tremendo tremendo muy bien entonces por poder puede vale la pregunta siempre es puede lo único que yo os digo siempre vale es una de las cosas que insisto mucho en alumnos en el VIP de verdad cuidar vuestro trasero y no no arriesguéis más de la cuenta porque vuestra estabilidad psicológica vale no vale la pena es que no de verdad os lo prometo que por mucho que en un momento de una operación tal te estás jugando tanto te estás jugando que te fulminen de verdad que no vale la pena utilizar el menor riesgo posible si bastante volátil ya es este mercado es igual que cuando me decís no a ti ahora a mí no me han vuelto a intentar meter por culo hex y no sé qué otra historia vale son dos estafas como la copa de un pino tío o sea cuando entréis en la página web de un proyecto parece ni siquiera hay una empresa detrás estras jodo no vale la pena no vale la pena ya tenemos un mercado tan volátil brutal brutal como para encima meternos en más mogollones y que no vais a hacer ricos olvidaros olvidaros de eso no vais a hacer ricos en este mercado eso pasa uno entre un millón y en este bien otro que podéis ganar un buen dinerito que podéis ganar un sueldo que puede dedicar a esto que podéis hay muchas cosas que sí se pueden hacer que llevan sus pasos pero de verdad olvidaros de eso y de quien nos diga no te vas a hacer rico aquí tal sea sea en el momento que alguien te ponga un coche una vivienda o no sé qué de verdad un lifestyle de esos de hijos de perra mejor quitarlos de medio porque son estafadores son estafadores que apelan a muchas veces a que somos ignorantes a que no sabemos lo que tenemos delante y lo primero que tienes que hacer antes de invertir antes de nada es saber qué narices tienes delante en serio de verdad a mí me da mucha pena bueno después de la charla del abuelo cebolleta vamos a seguir porque hay cosas muy interesantes que ver bien ya estábamos pasando a ethereum que bueno lo que decía vale la media 200 viene a estar jugando un poquito a ver si cierra por encima de la de 50 sería interesante y a ver las próximas siguientes cuatro horas posiblemente tenga una vela roja que se apoya aquí en la zona y luego ya intente seguir hacia arriba si el mercado sigue hacia arriba y no le da por tirar esa línea de tendencia y decir venga nos vamos a abajo vale de momento es la intención que parece que tiene qué tenemos por aquí hay los guaves bueno acciones tokenizadas ya tengo un listado de acciones tokenizadas y en cuanto a esto os voy a decir dos cosas una nftx que tenéis aquí debajo los links es un exchange alemán con todas las garantías de la unión europea porque había gente no es que si es de confianza es totalmente fiable no es un exchange nuevo otra cosa es que lo acabas de descubrir vale pero de nuevo no tiene nada y dos si quieres un poquito más así más exchange clásico típico también tenéis bitrex bitrex es un exchange de todo de toda la vida que pasa que bitrex está en las islas Bermuda vale no es un no está en Alemania son dos cosas completamente distintas son dos perfiles distintos ya lo sabéis uno está digamos en un territorio de baja tributación por llamarlo así y otra respuesta está en la unión europea las garantías son distintas si salen con la pasta es distinto y tal pero bueno bitrex es un exchange de los de toda la vida de hecho seguimos intercambiando no sé si son los library gates o son los presets los que van a bitrex y no pasa nada al principio está todo correcto desde hace muchos años bitrex tiene una cosa que es que por ejemplo yo tengo Apple contra el dólar vale en FTX puedo trabajar esta acción perfectamente desde que nació en FTX pues empezó en noviembre porque el tema de las acciones tokenizadas pues ya sabéis que a Binance se las quitaron porque claro no está si tú no estás regulado en muchas cosas te las quitas de medio pero un exchange que si está regulado en ciertos territorios y tienes ciertas licencias si se lo dejan hacer vale por ejemplo yo tengo Apple contra el dólar vale en FTX pero en bitrex ya tengo Apple contra el títer veis cuando veis estos escalones así de esta manera vale es que también le falta un poquito de volumen todavía vale es normal acaban de empezar y van con esto pero no solamente es que tenga Apple contra el títer en bitrex sino que tengo Apple contra Bitcoin aquí se pone la cosa súper interesante y os voy a decir varios pares que son súper interesantes vale tenemos Amazon también Amazon contra el Bitcoin veis que bueno está todavía cuadradito todavía falta un poquito de volumen pero pero cada vez está habiendo más gente si vais sin embargo en FTX hay muchísimo más volumen no tiene nada que ver vale Amazon contra el títer veis pues todavía hay poco hay poquito Alibaba también tenemos Alibaba contra el Bitcoin tenemos Biontech 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 contra el Bitcoin yo la Biontech estoy contra el dólar vale está claro que no prefiero entrar contra el dólar más en FTX bueno Coinbase también lo tenemos en FTX Facebook Facebook lo tenemos contra bueno fijaros Facebook contra el Bitcoin las mechas que ha pegado hoy importantísimo interesante muy interesante vale esto es un fallo técnico esto no es pero sin embargo Facebook contra el dólar en FTX no tiene nada que ver vale va más en consonancia con el resto de mercado eh que más tenemos por aquí bueno Grayscale también tenemos Grayscale en FTX muy interesante vale ya sabéis en Robinhood también tenemos en veis que sí que tiene un poquito menos de volumen se trabaja menos pues bueno moderna contra Bitcoin lo tenemos en Bittrex y moderna contra el dólar que tiene mucho más volumen en FTX vale pero bueno simplemente era para que sepáis Nvidia también Pfizer eh aquí es que hay es que es que si los pares que hay en Paypal vale Paypal Holdings también tenéis contra el Bitcoin eh pero evidentemente tiene mucho más eh además si fijáis la diferencia de precio tenemos aquí contra el dólar en FTX mucho volumen otro rollo Paypal pues está yendo un poquito al carajo eh y sin embargo si lo veis aquí contra el títer están 213 fijaros que están 187 vale eh que es un precio real de mercado y aquí están 213 cae pegándose la misma hostia pero un poco raro vale luego tenemos Tesla y esto Tesla contra Doge o sea este 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 par que parece tan estúpido vale un poco como Tesla contra el Bitcoin es un es un muy buen par vale estos si están FTX de las pocas que ya empieza a ver contra el Bitcoin en FTX está genial eh pero Tesla contra Doge wow es que en el momento que veis que Doge se va a meter un castañazo lo compras aquí contra Tesla eh puedes hacer el análisis en los dos sitios y ver y decir wow mola 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 la verdad es que hay cosas que bueno de alguna forma para juguetear bueno zoom que lo utilizamos para hacer los webinars y todo esto pues bueno en FTX evidentemente siempre tenemos muchísimo más más mercado vale mucho más dinero dentro pero bueno que supieseis que Bittrex también entra fijaros la sobreventa que hay y aún así la hostia se está metiendo zoom bueno en general el mercado hoy se ha metido una buena castaña vale no hemos hablado mucho de eso pero pero no ha sentado muy bien eh que que Powell sea el nuevamente el presidente de la FED saben que va a realizar acciones duras eh no en contra de la economía sino realmente en favor de los que más tienen vale eh entonces para eso la economía para que se mueva la economía hay que empezar a digo en favor de los que más tienen porque las decisiones que se toman siempre van en favor de los que más tienen y esto es una realidad vale eh o en favor de los que menos saben pero claro hay gente que no tiene capacidad de cubrirse contra contra toda esta mierda vale todo el la subida del precio de las cosas la gente normal no tiene como cubrirse de esto y eso es y eso es una auténtica faena eh los estados te roban continuamente ese dinero luego se reparte y siempre se reparte hacia los mismos hasta que rueden cabezas y rodarán no sé si yo lo llegaré a ver pero la próxima vez que vuelvan a rodar cabezas va a ser va a ser jodido bueno el tema de acciones tokenizadas que sepáis que hay un mercado espectacular en él que para mí es una lucha porque yo y os lo cuento porque creo que debéis de diversificar diversificar y diversificar significa ir a otro tipo de valores eh que no sean los típicos criptos de siempre creo que es una muy buena forma de empezar a conocer el mercado y bueno pues eh ya cada uno los índices es otra buena forma de de invertir pero para eso yo creo que ahora mismo los índices lo que hay que esperar a que explote la burbuja se vayan al carajo y cuando estén abajo compraremos índices a largo plazo jeje seguro bien sigamos con las altcoins cripto.com CRO ha metido los pepinazos que está metiendo me encanta está haciéndolo muy muy bien y claro después de haber visto el anuncio ¿qué queréis que diga? pues eso que TP4 y para arriba es que está está en sitio desconocido me decís bueno ¿y tú qué harías? ¿tú entrarías aquí? no ahora mismo no si alguien quiere entrar en un corto pues allá cada uno pero fijaros mirad el volumen de hoy entonces por eso digo si alguien quiere entrar en el corto allá él pero yo no entraría de ninguna de las maneras hasta que no empiece a hacer un recorte ¿por qué? porque las castañas que se ha metido normalmente rondan el 70% y vamos a verlo ¿vale? por ejemplo salida bueno hasta abajo esta es la primera bueno sube pum castaña de arriba abajo vamos a verlo aquí si no hay 74 con 30 ¿vale? pam siguiente subida pas castaña de arriba abajo pum 72% siguiente subida y el resto del arco pues a ver que tenemos pum 71% ¿vale? entonces desde donde estamos si tuviera que se meterse un pestañazo del 71% aunque el momento de mercado ya sabemos que es diferente se iría pues fijaros 71% a este soporte ¿vale? más o menos coincide bien más o menos ahí encaja yo no creo no creo que se fuese a meter un tortazo de esa manera sí creo que debería de bajar por lo menos al TP2 por lo menos al TP2 ¿vale? y tendríamos que empezar a ver en 4 horas qué zonas de soporte podría podría tener ¿vale? de momento una importante está aquí está en 40 aquí tenemos otra que se puede soportar aquí en 0.57 no lo sé no lo sé pero ya recordar con Axis que parecía algo similar y no para subir, 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 subir y decía ¿esto cuándo va a parar? pues ni para joler idea sinceramente esa es la realidad ni idea de cuánto puede parar porque está en terreno completamente desconocido bien por cambio ah bueno espera que había visto por aquí porque alguien me había pedido Filecoin aquí es que soy soy un me gusta me gusta Filecoin ¿vale? me gusta por el proyecto en sí el tema de los archivos cómo los lleva bueno sí que es cierto como dices que que podía ser como Abax pero no 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 ha tirado entonces ahora mismo puede venirse perfectamente a tocar estos mínimos que hizo aquí ¿vale? nada más es que poco poco más se puede decir de Filecoin es una faena es una auténtica faena pero me gusta esta zona bueno me gusta a ver me gustaba más arriba pero claro aquí tenemos estos puntos de máximos con este de apoyo pues aquí una falsa salida que se fue para arriba podríamos apoyarnos en esa zona si fuese ese apoyo sería fantástico ¿vale? pero tiene que ser entre esa zona y una zona de este mínimo que haya aquí ¿vale? cualquier punto ahí si es para entrar ¿vale? esta es la zona ideal pero se puede empezar a comprar ahí porque de donde estamos hasta la parte inferior vamos a ver si me deja aquí venga desde donde estamos a la parte inferior ¿cuántos? joder me equivoco de tecla hay un 20% el típico 20% que estamos viendo últimamente más que asumible en cripto si no eres capaz de asumible 20% en cripto pues mal asunto es el riesgo mínimo que hay que tener en cuenta entonces bueno sí ya sé que es una faena lo que dices tienes toda la razón del mundo pero de momento yo no le veo ningún color sí que es cierto que aquí he hecho una paradiña sube, para pero bueno aquí las he hecho más grandes ¿vale? y no ha valido para nada más que para seguir cayendo cayendo, cayendo pienso ¿vale? que en esta zona que he marcado es donde se debería de parar y luego ya empezar a subir ¿qué más tenemos por aquí? a ver que habéis pedido esto ha sido Angelo Humberto que raro Humberto pide Bet Bet, Bet, Bet Bitcoin y Bet con vamos a ponerlo por orden alfabet alfabético Bet aquí está ta, ta vamos a ver por un lado Bet aquí y por otro lado vamos a ponerlo también igual aquí por síngulo y vamos a decirle Bet vamos Bet así vemos las dos que además es lo ideal cuando analicéis un valor si lo podéis analizar contra los dos muchas veces uno que no veis en un esquema si lo veis en el otro bien Bet contra el dólar vino pasó los máximos intentó quedarse ahí pero bueno el fustigamento del mercado de estos días pues bueno lo ha hecho retroceder no ha retrocedido tanto como no sé en porcentaje desde el máximo al punto que estamos un 31% si si que ha retrocedido ostras es que muchas veces lo vemos así logarítmico y es una mierda vamos a ponerlo así vale así se ve un poquito mejor si si que ha retrocedido si está soportándose en media de 100 precio de 100 días está bien pero que pasa que no es una zona realmente de soporte es una zona intermedia podría parar ahí si y rebotar en cualquier momento si dicho esto vamos a ver que su zona ya que estamos en diario de tanto tiempo vamos a ponerse logarítmico mejor vamos a tirar la línea de tendencia que es lo que nos falta aquí vale y bueno pues la línea de 200 veis que está yendo hacia abajo si se viene a apoyar a esta zona podría ser dependiendo de donde y como lo haga buscar cualquier mínimo de estos anteriores donde haya soportes que aquí los hay vale y apoyarse más o menos como mucho en la zona de los 0.10 9 0.11 más o menos si va cayendo de una forma más correctiva más despacito vale 0.11 podría ser una zona de parada pero no se sabe no se sabe sí que sí que la zona de 0.95 vale es una zona bastante buena ¿por qué? porque este máximo que hizo aquí veis aquí tenemos una zona de empuje igual que aquí ha sido apoyo aquí ha sido apoyo aquí ha sido resistencia es una zona un poquito amplia ¿vale? por eso podemos ir hasta 0.11 0.10 es que es muy amplio pero bueno sí que es mejor 0.95 0.1 vale esta zona de aquí un poquito mejor a la de la línea de tendencia más fuerte por así decirlo pero si respeta la línea de tendencia sigue llamando a la puerta la próxima vez que si la toca la próxima vez que llame yo creo que va a romperlo y va a tirar a los máximos anteriores debería haberlo hecho esta vez pero el mercado no siempre se porta como creemos o prevemos esto en cuanto a contra el dólar pero contra el bitcoin veis que estamos en una situación muy similar tenemos una zona de soporte inferior aquí tocó aquí tocó aquí cuando la perdió fue resistencia aquí se apoyó en este puntito aquí fue resistencia resistencia aquí cuando la pasó se apoyó con lo cual la zona de los 212 satosis es una zona de soporte y además coincidiendo con esta línea de tendencia que es la que acabamos de pasar se supone que haces pull y a partir de ahí empezamos a crecer a ver si de verdad vete una vez hace el movimiento que tiene que hacer y luego también me pides coti 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 que mi coti vamos a verlo contra los dos también coti bueno pues un 7% contra el dólar y un 4 contra el bitcoin hemos visto casi un 5 bien bien es muy bueno fuerte vale bueno contra el dólar ha venido a esta zona que se ha soportado vale este máximo que hizo aquí que además coincide con este de aquí vale o sea en el tiempo es una zona bastante importante de soporte ya intentó alcanzarla aquí para testear testeó y enseguida se fue hacia arriba ha vuelto con la caída del mercado un poquito a testear la misma zona vamos a ponerle su rayito pan vale y bueno pues es una zona bastante bastante importante no solamente de aquí vale veis que aquí esta zona de precios también es importante vale eh soporte vale rebote media de 100 oh problema hay que pasarla vale una vez que la pasemos hay que ir a por la de 50 impedir que las medidas se nos pongan descendentes o la de 50 se pone más rápido porque el 50 ciclos ya empieza a caer le afecta pero la de 100 ha abiertado un poquito y la de 100 es muchísimo más entonces si hiciera una cobra aquí y se fuera para arriba sería lo ideal pero de momento zona de soporte vale se ha comportado técnicamente bien vamos a ver cómo sigue el mercado porque también puede seguir bajando por aquí vale como una culebrilla como una viborilla el problema que tenemos pues que el alert nos dice que estamos en rojo estamos justo en este punto vale que ha pasado la línea verde entonces si sigue generando aquí rojo lo importante es que empiece a subir a pasar aquí y a crear un cuerpo verde es lo que deberíamos de buscar vale si hace eso si saldremos de la mierda si no puede seguir cayendo o lateralizando y el precio sigue bajando soporte importante media de 200 evidentemente siempre de 200 ciclos está bastante bien coincide con esta zona de soporte y esta también pero tiene una zona que para mí es más importante que está aquí en los 0.29 0.30 vale este punto de aquí este toque de aquí este toque que hubo en el pasado aquí 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 también cotidio de todas formas yo vale creo que es un proyecto para holdear más que para tradear de vez en cuando da estas alegrías pero y contra el bitcoin pues evidentemente primero la media de 200 la zona en la que está igual está en zona de soporte claro clarísimo veis toque aquí intento de llegar aquí justo ha llegado a ese punto pero tiene por debajo la media de 200 y aquí los 618 no va más rojo imparipasa o sea no tiene a ver este ahí se debe ir ahí esta resistencia soporte soporte vale entonces pero bueno lo dicho yo creo que cotidio es más un valor para para holdear si va hacia la media de 100 y este cruce dentro de que pueda ser negativo le da la vuelta rápido puede irse a por el máximo anterior a la zona de 1050 1060 esa tosis bien de una forma bastante bastante decente bien poca leche más ahí en cuanto a peticiones mejor me habéis dejado descansar eso es bueno eso es bueno vamos a terminar con bitcoin vamos a ver cuatro horas muy bien muy bien 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 ya sabéis que yo prefiero que se vaya más abajo pero bueno por no fastidiar a alguno que está ahí con el canguele puesto para evitar el canguele joder no metáis tanto meter menos de verdad no vale la pena es mejor muchos pocos y como decía en un corto que he hecho antes no pretendas hacer ahora a final de año lo que había que hacer a lo largo de todo el año como estar en el minuto 89 de partido perdiendo 0-1 y querer empatar y querer ganar en dos minutos eso no puede ser ¿vale? eso no puede ser entonces infórmate fórmate y y no quieras hacerlo todo de pisa y corriendo porque como la gala de pisa y corriendo vas a perder no los impulsos son muy malos compañeros ¿vale? vamos a ver si esta vela de 4 horas se cierra por encima de esta zona de joder sería bueno ¿vale? sería bastante bueno sobre todo estas dos que tenemos aquí parece una tontería pero este apoyo aquí si lo rompiéramos estaría bastante bien en cuanto a positividad ¿vale? si nos fijamos a ver aquí no lo tengo ay ¿dónde lo tenía? ahí lo tenía en Binance pues mira es que es algo que creo que está es interesante ver vamos a ponerlo en 4 horas aquí eh quería vamos a hacer vamos a hacer un gráfico nuevo de vez en cuando lo hago ya lo sabéis pero creo que esté en este momento vamos a ver botón derecho eh nuevo gráfico vamos a hacerlo limpio porque creo que veáis una cosa que es es interesante vamos a ponerlo lo hay ni consejo da igual eh bueno si yo tiro esta línea de aquí aquí y me tiro un canal paralelo ¿vale? ahí fijaros como estamos ¿vale? tenemos un toque y dos toques en el canal paralelo tenemos una bisectriz una línea intermedia ¿vale? que aquí hizo de soporte de soporte aquí hizo de resistencia una vez perdido nos fuimos aquí ha hecho de resistencia se ha intentado pasar y no se ha podido abajo vuelve a hacer de resistencia abajo vuelve a hacer de resistencia vamos a ver si la pasamos y podemos ir empezar a crecer yo creo que creceríamos aquí ¿vale? de forma bastante lateral y poquito a poquito hasta superar esta zona que vamos a ver vamos a ver de qué forma lo hace ¿vale? pero eh intentar atacar a los a los 60.000 60.000 y pico ¿vale? que es que tenemos aquí ¿veis? todo este soporte 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 toda esta zona eso hay que romperlo ahora o sea al haber perdido todos estos puntos ¿vale? hay que romperlo y eso cuesta y la fama cuesta entonces pues eso aquí también cuesta entonces bueno pues es es un canal que bueno quería que vierais que está ahí y que y que este 50% está siendo perfecto si lo perdemos nos iremos a la zona de 53% que es la que buscamos a ver si después ya rompe y rebota con fuerza o a mí no me importaría ¿vale? que ahora este este doble suelo fuera el bueno porque como ya ha cumplido la zona de 55.600 que era para mí una zona importante de de tocar porque bueno si veis esta vez que la tocó se quedó justo en 55.600 ¿vale? y a mí había compras que no me entraron entonces me dolió me dolió y esta vez pues han entrado las que tenían que entrar que luego yo para mí el punto perfecto ideal es ir a la zona de 53% por aquello de retestear esta zona que se puede además testear una vez y retestear dos veces o sea que no tiene por qué llegar ahí pum y rebotar ¿vale? puede llegar pum y volver a intentar tocarla y luego ya rebotar ¿vale? no sé cómo lo hará pero sí que es cierto que por ejemplo el esquema en el que estamos este esquema suele ser un esquema de rebote pero pero hay que pasar este 50% del canal que está como veis fijaros que parece una tontería no es ninguna tontería ¿vale? el soporte resistencia no lo puedo falsa salida resistencia clavadita y resistencia clavadita está ahí las mechas se están clavando justo ahí ¿vale? bien solamente quería que veréis esta curiosidad bueno curiosidad no es que técnicamente se cumple nada más para que vosotros también los utilicéis cogéis la herramienta de canales paralelos y vayáis viendo ¿vale? de punto a punto hacer backtesting ¿vale? qué zonas podían ser canales paralelos como el 50% de un canal paralelo joder se apoya se apoya se apoya y sale hacia arriba ¿vale? o una vez que lo pierde llega no puede tira para atrás y vuelve otra vez a empujar con fuerza una vez que lo pierde con fuerza ese 50% pierde luego después el canal que lo veáis ¿vale? es una herramienta muy 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 útil y todo lo que sean subidas con canales luego suelen ser bajadas un poquito con velas largas de este tipo y lo que son caídas igual luego suelen ser subidas bastante potentes ¿vale? teniendo en cuenta que estos cuatro horas tampoco es que sea muy un lapanacea pero bueno en diario ¿vale? parece pequeñito y fijaros que en diario parece más que puedes tirar una cuña desde aquí pero bueno tampoco hay que fiarse demasiado de las cuñas yo me fío más de estos dos toques y ya veremos ya veremos cómo hace más mínimos o hace más máximos o ni siquiera hace eso ¿vale? la última vez en este otro momento ¿vale? que caímos fijaros como pom 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 el canal paralelo tocó una vez ¿vale? tocó arriba cuando fue a tocar abajo ya fue fallido ¿vale? lo que sería paralelamente ¿vale? totalmente paralelo ya fue fallido y ya al final hizo un suelo dos suelos y para arriba un poco lo que está haciendo ahora un suelo dos suelos y para arriba puede ser perfectamente ¿vale? ya que no nos no nos va a sorprender demasiado bueno pues ahora sí que sí como digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe Fútbol 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 Fú conteúdo